Y agradecidísimos también con todos nuestros auspiciadores que han estado aquí en Sabor Latino. Por supuesto a mis amigos de Agua Mers. Bella Rosa. Gimnasio B2. Y también a nuestros amigos de Clínica Medilácea que nos dejan así súper regios. La Piscota, Restaurante Selvático y de Mariscos. Deliciosos de comer. Y también queremos agradecer a nuestros trajes de baño Intiquini, espectaculares. Y lo que te gusta a ti, Marco Antonio. Pino Tinto, salón y spa. Un abrazo para ellos. Bueno chicos, y esto fue todo por el día de hoy. Nuestro primer mes. Salud, salud, salud. Fuerte las palmas para todo nuestro equipo que se encuentra el día de hoy acá disfrutando nuestro yate. Señor, ahora cómo le vamos a decir. Marco Antonio Moral. Marco Moral. Con Marco Moral nos despedimos hasta el próximo sábado. Volvemos con más orquestas en vivo, con show en vivo, como ustedes se lo merecen. Así que no se lo pierdan. Próximo sábado, 6 de la tarde, aquí en Viva TV, tu canal. Tu canal. Tu canal que te cautiva y te trae. Sabor Latino. ¡Eh, je! Sabor Latino. ¡Oh, no! Sabor Latino. ¡Eh, je, je! Sabor Latino. ¿Y cómo dicen? Sabor Latino. ¡Milada! Sabor Latino. Marco Antonio. Sabor Latino. ¡Viva TV! Sabor Latino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabor Latino. ¡Gracias! Sabor Latino. Gracias.